ahora el proceso uuuhhh tiene una espacialidad de flasso que se parece a alguien que se pide a mi a si? 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 me he retirado en tu tiempo me he retirado en tu tiempo me he retirado en el tiempo el rechil está el rechil está al aci? eh.. no me ha ido a esto armas, dinero que ya tengo plata eso es de chistar oh, a mí, apenas para uso ya me dan unas carnes de azul la uso de como carnaño la zona secundaria se ha redimido se me ronan, se me ronan 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 no voy a ronan no voy a ronan la metes la metes la copeta la copeta no sé correta defensiva en funcionamiento quien suce la correta eeeh estuco atañado estuco atañado estuco atañado ¿lo hay combo? no, voy a saco por su padre estuco atañado si no poniendo vendajes tengo un disparo ¿te mato? no entonces no pasa nada cambió, ¿no? cambió, pues si Solicita un bombardeo aéreo. Dado bien. Ya no quiero subir. ¡Dado bien! ¡Digo localizado! ¡Digo localizado! ¡Dado por ahí! ¡Digo localizado! ¡Dado por favor! ¡Dado por su papá! ¡Golpe mi! Entregalo, no me pago Este es el que se muerde es el que no se acaba Y que eso se muerde Oh ya lo mía Eso es el que me muere Golpe enemigo Aquí hay un arma Este era mi video Estoy siendo atacado Enemigo localizado El video era dorado así que había mucho más Están matando a ver Por favor que me están matando a ver ¿Qué es eso? Ah, ¿dónde es médico? No, 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 pero me están matando a ver Creo que es en Brasil un poco Debo que eres un perro ¡Estoy siendo atacado! Debo que eres un perro Se despliega las barreras ¡Me han derribado! Enemigo localizado Enemigo localizado ¡Me han derribado! Estoy despliegado, bulá Con uno que me está disparando atrás ¿No? ¡Estoy siendo atacado! 1, 2, 3 no tengo para revivir y con los 3 de mi mamita una de las sobrevivientes una de las sobrevivientes una de las sobrevivientes una de las sobrevivientes mirad 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 el que pone con atención es otra cosa y con una vida mirad ay no no otra boludo falta las que que te tenia que a revivir una jornada eso me sorprende 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 no yendo o no estoy jugando todo esto lo que estaria mmmm no, no arriba mirad mirad me han derribado mirad mirad ah ya viene que no que noi que estan vale 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 que no hayan agarrado mi juego que rato ah arrive vea la ubicación señalada vea la ubicación señalada o Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me han dado Enemigo localizado El enemigo ha sido destruido 11, 10, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 12 ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Qué es que nos me va a quedar así? La zona segura se ha redimido ¡Vamos! 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 ¡Me han derribado! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me lo creo para que nos Sydney ünde de una hora Que la verdad es que las ricas en el cielo ¿Dónde? 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 Una mejor salida ahí Ahora le paraguaya Perчи No, por favor La verdad es que Ya se muere ¿me tiró? ¿ Мне tiró? Lo siento yo Me tiró ¡No! Me� He visto un bombardeo aéreo. Un bombardeo aéreo. ¿Cuándo van a haber hecho esto? Ahí se cae ahí. Enemigo localizado. ¿Eso? Despliega las barreras desde arriba. ¿Eso? ¿Eso está abajo? Enemigo localizado. El camionador que tiene que hacer. Un enemigo ha sido destruido. Enemigo localizado. Poniendo ventajas. Qué malo es otra cosa. Estoy consciente. Estoy siendo atacado. Enemigo localizado. ¡Van a vener! ¡Van a vener! ¡Van a vener! Tirada en el medio. ¡Van a vener! ¡Van a vener! ¡No! ¿Está es una oreja! 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 16 Las zonas... Nada, 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 nada. Ya perdimos. Es hipercial, es porque ahí se cae bien un tic tac. Bueno, esa... ¿Cuánto mates? Siete. Yo. ¡Mate más! No, mataste tres. Y la pelada mató. Dos. Siete. La pelada dos. La pelada cero por puta. Y vos mataste cero. Tres, bro. Tres.